¡Suscríbete al canal! El género de la rondalla en México tiene su origen en los años 50. En Durango surge a principios de los 60. La UGED se incorpora a la historia de este género musical en el año de 1966, con la creación de la estudiantina de la UGED bajo la dirección del maestro Jesús Velázquez Rodríguez. En 1975 se cuenta con la primera rondalla de la Dirección de Difusión Cultural bajo la dirección artística del maestro Miguel Ángel Canales. En ese mismo año, pero en el mes de noviembre, nace la rondalla de la Escuela de Medicina en esta máxima casa de estudios. Y para el año de 1977, en el mes de agosto, surge la primera rondalla femenil de la que fue fundadora e integrante la ingeniero Corín Martínez Herrera. En el año de 1978 surge la rondalla de la Escuela de Contaduría y Administración, siendo su director fundador el maestro Ernesto Reséndiz Cisneros. Las rondallas de la UGED han representado a esta máxima casa de estudios en distintos foros nacionales, poniendo en alto el nombre de los duranguenses. En la actualidad, la UGED cuenta con ocho rondallas de sus escuelas y facultades, que la representan en sus tres categorías, femenil, varonil y mixtas. Entonces, ¿a qué joven no le gusta ayudar a dar serenata? Hemos visto en el país una gran efervescencia con estos concursos nacionales, de los cuales Durango fue de los más importantes en la década de los 70's. Después, bueno, por alguna razón se suspendió este concurso, pero en los más grandes, que es el de Puebla, que tiene casi 43 años, o el de Jalapa, donde van y concursan hasta 120 rondallas de todas las edades, de todos los géneros, vaya. Y, pues saben de la importancia que tuvo este concurso nacional de rondallas en Durango, donde venían rondallas desde Mexicali hasta de Tuxtla Gutiérrez. Entonces, nos tocó ser testigos de esta gran proyección del género rondallístico en el país, y que lo sigue siendo, y queremos recuperar esta sede nacional para estas y las futuras generaciones. Nos da muchísimo gusto nuevamente recibirlos en este auditorio universitario, en esta Universidad Juárez del Estado de Durango, que se distinguió tanto y que se sigue distinguiendo por fomentar que los jóvenes universitarios tengan espacios de creación y de recreación y de desarrollo. Así es de que, bienvenidos a esta tierra bendita de la música, de grandes músicos, de grandes personajes, y esperemos que su estancia sea de lo más satisfactoria y placentera, pero sobre todo que se lleven ese gran corazón de Durango, que es el corazón de México. Muy buenas noches, queridos amigos y compañeros universitarios y gente bonita de Durango. Me da mucho gusto darle la bienvenida a este su programa de Lada Universitaria. Soy Corín Martínez Herrera y los invito a que conozcan el quehacer artístico y cultural de nuestra máxima casa de estudios, en este espacio que TVUGED ha dispuesto para todos ustedes. Y bueno, pues me da mucho gusto darle la bienvenida esta noche a tres invitados especiales, al licenciado Luis Fernando Escalera. Gracias maestra, buenas noches. Subdirector del Museo Regional Durango UGED, Ángel Rodríguez Olorzano, mejor conocido como el Museo del Aguacate, coloquialmente. Y también tenemos la presencia del licenciado doctor Farid. Muchas gracias por acompañarnos, quien me ha estado encargado de esta exposición, de la que platicaremos un poquito más adelante. Y también nos acompaña el maestro Abel Chávez, quien es el coordinador de Cine Club Universitario. ¿Qué tal, buenas noches? Muchas gracias. Bueno, pues en este mes dedicado a los niños, ya muy cercanos al 30 de abril, al Día del Niño, pues tenemos eventos importantes dedicados para ellos, que nuestra máxima casa de estudios ha preparado en sus distintas dependencias. Y bueno, licenciado Luis Fernando, tenemos actividades en el Museo Regional. Así es maestra, bueno, de manera conjunta con el Cine Club Universitario, que es un espacio de difusión de cine de arte, que coordina a nuestro amigo el licenciado Luis Abel Chávez. Desde hace más de 10 años, aunque la vocación de este cine de arte universitario tiene más de 40 años, el licenciado lo coordina desde hace 10 años, y es de la manera que se hermana con la universidad y el Museo Regional. De esa manera llega a nuestro espacio, a nuestro auditorio, y de manera conjunta y muy continuamente, durante todo el año, se hace una planeación de trabajos y de muestras de cine, que exaltan esencialidades de temas diversos, temas de economía, sociológicos, antropológicos, médicos, en fin, todo lo que tenga que ver con lo social. Pero también con temas culturales y temas en específico especiales, como esto, que es el festejo del Día de los Niños, o lo que es en esta semana, del día de hoy jueves, hasta hoy martes, corrijo, hasta el día viernes, tendremos una función diaria en punto de las 19 horas en nuestro auditorio. Y es una de las funciones básicas del Museo Regional, abrir este espacio para que Cine Club Universitario pueda difundir la cultura y las artes a través de este cine de arte, porque es un cine cuidado, es un cine que va eligiendo temas, que van aportando visiones distintas para una sociedad tan multidisciplinaria y con visiones tan cosmopolitas como los jóvenes actualmente. Pero también, bueno, dentro de nuestras actividades están las visitas guiadas al museo, que también a veces se tiñen de un matiz mucho muy interesante, porque ha habido grupos de estudiantes o personas externas a nuestra universidad, como es el caso en esta ocasión del licenciado Héctor Farid Martínez, que es el coleccionista reunido de una exposición muy bonita y muy significativa, que nos habla y nos da una visita guiada a Ex-Profeso, de esta colección reunida de juguetes antiguos. Es una colección que lleva en nombre Aquellos Felices Días, Una Mirada a la Infancia del Siglo XX. Entonces, se hermana el trabajo administrativo de nuestro museo y se congratula con el trabajo que ya realiza desde hace más de 40 años Cine Club Universitario y que le da este extra importante, interesante de esta colección reunida, Aquellos Felices Días, Una Mirada a la Infancia del Siglo XXI. Antes de pasar a estos temas específicos, como es esta exposición y como es también el programa de Cine Club Universitario, sí quisiera que nos pudieran mencionar este logro que tiene ya el museo de abrir los 365 días del año, porque hay un horario más o menos a nivel mundial para los museos y que siempre incluyen los días lunes como descanso. Así es. Y sin embargo, el museo había tenido esta problemática de abrir horarios menores o diferente de este horario internacional, pero ahora ya se tiene ese servicio del museo. Efectivamente, maestra, como lo comenté, es un logro y es un logro compartido. Nuestro director, el licenciado Jorge C. Rodríguez, buscó el mecanismo y el apoyo a través de su personal administrativo. Tenemos que ser conscientes de que el personal es una parte fundamental para el servicio que se da y se hizo un consenso para aperturar y con el apoyo del sindicato, del sindicato de trabajadores y empleados y también ya con esta visión de modernizar los servicios educativos que tiene la rectoría de nuestra universidad, que lo hace a través de nuestro rector, el maestro Oscar Erasmo Nábar. Desde hace un año, precisamente en el mes de abril, se logra abrir al público desde lunes a domingo de las 8 de la mañana hasta las 18 horas. Somos de los pocos museos a nivel mundial que abre todos los días del año, claro, a excepción de algunos días que son de asueto por la Ley Federal de Trabajo, pero de ahí en más, se abre todos los días y tenemos apertura para todos, incluso los fines de semana y a un horario hasta las 6 de la tarde. Pues es un logro muy importante porque además, déjenme decirle, en algunas encuestas aplicadas en determinadas épocas en Durango, el Museo del Aguacate es el museo más socializado en nuestra ciudad y el que la gente más reconoce lo tiene más en su imaginario. Así es de que, bueno, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa? Vamos a irnos con una sección muy bonita que es Divertimento para escuchar al trío Los Comodines de la Universidad de Juárez interpretar hoy a pedirte de rodillas. ¿Qué les parece si vamos allá? Divertimento. Espacio Artístico Cultural. 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 Como antes, yo, yo, mamás Te llamé, porque te quiero todavía Porque este amor me atormenta Noche y día Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes Yo, yo, mamás Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes Yo, yo, mamás Velada Universitaria En nuestra máxima casa de estudios Algo importante se está gestando Te de UGED evoluciona Cambiamos para ofrecer más calidad Y reforzar el contacto con nuestra gente Porque se puede ser actual Manteniendo las raíces Y aunque nos vemos distintos Vas a reconocernos Te de UGED ha renacido Con visión universitaria Velada Universitaria Pues estamos de regreso Aquí en Velada Universitaria Con nuestros invitados especiales Y bueno, pues vamos a platicar Con el licenciado doctor Farid Héctor Como nos conocemos hace tiempo Pues tú has tenido un trabajo Muy importante en la difusión artística Muy ligada también a la pintura Pero también has hecho estos trabajos Como el que nos presentan Ahora ahí en el Museo Regional Que es Aquellos Felices Años Una mirada a la infancia del siglo XX Una exposición que arrancó en marzo Así es, dentro del Festival Cultural Universitario Se presentó esta exposición ¿Qué se pensó para festejar el Día del Niño? Esta exposición es una recopilación De objetos, de colecciones reunidas De personas que gustosamente Han colaborado conmigo Ya en otros proyectos anteriores Que yo he tenido Entonces vamos a ver Fotografías, juguetes Objetos de uso cotidiano Que nos van a mostrar Cómo se fue viviendo la infancia Desde 1900 hasta los años 90 Entonces a través de esos objetos Cada uno vamos a encontrar algo Que nos va a identificar Y nos va a traer muchos recuerdos Sobre todo de nuestra infancia O cómo vivieron la infancia Nuestros papás Y nuestras nuevas generaciones Pues pueden ver Cómo era la infancia antes Porque pues vaya que ha cambiado Oye, cómo nos vestían, ¿verdad? Sí, así es Nos ponían lo que Bueno, también nosotros A nuestros hijos Nos ponemos lo que se nos ocurra Pero bueno, pues La ropa tejida O algún trajecito muy formal Para determinadas celebraciones Porque van muy elegantes Los niños a unas fiestas A las piñatas O a las primeras comuniones O a la iglesia Teatro guiñol También Vemos por ahí Sí, sí Entonces la exposición Se divide en varias Tapas de la vida del niño Que es la primera infancia Que son cosas de bebés Vamos a ver algunos objetos Que ya no conocemos Como una andadera Que comentábamos De madera De madera con metal De pues como de principios de siglo Luego vamos a usar ya El niño y la familia El niño en su casa En su hogar Luego el niño en la escuela También que es otra etapa Muy importante Los bautizos Las primeras comuniones Y ya los juegos Y divertimentos Juegos para niños Y juegos para niños Las hijitas Los trastecitos Que yo sí los usé Yo sí jugaba A la comidita Bueno, de hecho Cuando íbamos a la tierra De mis papás Ahí en Santiago Nos gustaba mucho Ir a comprar Todas las cazuelitas de barro Que nos la daban Muy baratas Y bueno, pues era Era platicar Y jugar Está muy linda la exposición Además de que Pues convocó el museo Convocaste tú Héctor A mucha gente Mucha gente Estaba muy lleno El museo Yo creo que Que es de las cosas Que más gusto Les da a quienes organizan esto Este Que la gente haga El evento suyo ¿No? Claro, así es Sí, afortunadamente Pues la gente Pues ha seguido Mi trabajo Mis exposiciones anteriores Y le llama mucho la atención Y es que esto realmente Es algo que no No se hace Que no se ha hecho Bueno, es la primera vez Que sea en Durango Pero incluso a nivel nacional Pues solamente Una o dos ocasiones Se ha hecho en México En la Ciudad de México Entonces es muy difícil Ver este tipo Que no se ha hecho en la Ciudad de México Que no se ha hecho en la Ciudad de México Que no se ha hecho en la Ciudad de México